... ... ... ... ... Aquí tenemos un cuadro que está hecho por uno de los vecinos de Cadreita Esto es un puzzle muy grande que ocupa toda la pared de... de la torre... o sea, bueno, del mural y consiste en un puzzle es un puzzle gigante al cual después de construirlo se le ha dado unas capas de cola para que se quede estable y no se caiga Entonces esto ha sido una donación hecha a la iglesia entre otras cosas pues para tapar la humedad que... con la mancha de humedad que había en ese lugar de la iglesia Además está hecho como un mérito hacia... hacia el que era nuestro párroco Don Carmelo Galdeano pero con la mala fortuna que... este puzzle fue terminado justamente el día que murió Don Carmelo entonces no tuvo la oportunidad de verlo en vida pero no nos cabe duda de que lo estará viendo desde el cielo además podemos decir que este... es una réplica de la pintura de Miguel Ángel que está en el techo de la... de la... de la... de la capilla Sistina por un momento se me había ido el nombre esta es la imagen famosa que está en el techo de la capilla Sistina entonces para que comparen el tamaño voy a abrir... voy a abrir el zoom y entonces ahí pueden ver como ocupa toda la anchura de la pared entonces es una forma muy bonita de... pues tapar una mancha de humedad como muchas que hay en este pueblo ¿no? porque por más que pintes encima pues al final la humedad siempre está ahí